Castro con el envío, batazo bien conectado de Sandy León a la derecha, la va buscando a lo profundo de un bão contra la pared. Llega la quinta anotada por Jormann Rodríguez y pueden ser dos para Tigres de Aragua. Así es, anoto también Manuel Meléndez y cuando menos lo esperaban, responde Sandy León y se trae dos más para los Tigres.